Ready or not now, I've got my own you Tú vas a tomar un nuevo rumbo y dirección en la vida tuya O sea, yo siento aquí que tú vas a tener la oportunidad De que se te presente espontáneamente la posibilidad de tú hacer un cambio en la vida tuya O sea, yo siento aquí que básicamente el mundo está cambiando Y ya nada volverá a ser igual y tu vida tampoco Así que lo mejor es que tú aproveches esa oportunidad que se te presente de tú hacer este cambio Y básicamente mantenga la mente abierta y trata de tomarte las cosas como vengan Porque aquí con la reina de copas, si esta es la energía tuya Tú puedes tener aquí un asunto como de estar como pensando mucho en el pasado Con una nostalgia, una melancolía O simplemente querer permanecer en lo que te resulta seguro, familiar y cómodo ¿Ok? Querer permanecer en el pasado Mientras se te está abriendo aquí la oportunidad de que vayas hacia adelante Algunos de ustedes con el 5 de oro se pueden estar pensando aquí mucho En una cuestión que no funcionó Como que hubo una situación de rechazo, de abandono o de exclusión También puede ser que tú te sentiste incomprendida O incomprendido O los cambios que tú quieres hacer en la vida tuya Hay alguien que no los comprende o no los apoya, no te respalda O sea, hay algo de tú sentirte incomprendida o incomprendido aquí Por al menos una persona en la vida tuya Puede ser tu ambiente que a ti no te gusta, no te agrada ¿Ok? O sea, como que hay como una irritación o una situación aquí De sentirse incomprendido por alguien En un proceso de tú hacer un cambio Si no eres un alguien específico Es el ambiente en el que tú estás, la sociedad en la que tú vives Que tú te sientes como que no te entiendas, no te comprendas Que tú no encajas Y esa irritación es para que le des pa'lante O sea, para que hagas un cambio de vida Tienes aquí la estrella El 9 de espadas invertido El príncipe de oros El 8 de bastos La luna El 7 de bastos Y el 4 de copas Tú puedes estar lidiando aquí con un signo de agua Cáncer, piscis, escorpio Sol, luna o ascendente O un signo de tierra Capri, virgo o tauro Sol, luna o ascendente O sea, tú puedes estar lidiando Con dos personas diferentes O sea, hay alguien que es como mayor Y otra persona es más joven O sea, que tú puedes tener aquí unas cuantas opciones Pero aún así yo te veo muy ensimismada o ensimismado Es como que tú estás pensando en ti Lo cual te conviene mucho Y en tu futuro, ok Tú estás pensando en algún plan Alguna meta, objetivo Que tú tienes para tu futuro O sea, es como algo, un sueño Que tú quieres lograr Aunque sea el de tú hacer como un viaje Por ejemplo O sea, quizás tú quieras viajar Y estás pensando en ese asunto O sea, como cambiar de ambiente Y aquí el nueve de espadas invertido Bueno, yo siento que Lo que sea que tú quieras hacer con tu vida Es algo que en principio Tú le tienes como miedo Como un miedo paralizante Porque tú tienes como una Es como si tú estás cómoda o cómodo En lo que ya te resulta conocido a ti, ok Entonces, tú le vas a perder el miedo O deberías de hacerlo Y yo siento que cuando se te presente tu oportunidad Tú vas a tomarla Obviamente que tú te vas a diseñar un plan Porque se te ve aquí planificando Planeando, creándote como un método Para tú poder conseguir Alcanzar tu sueño Lo que pasa es que como que Tú tienes que liberarte O dar un salto de fe O sea, tirarte así al vacío Para poder conseguir algo que tú quieres O sea, como que tienes que desapegarte O sea, tienes que soltar Lo cómodo O soltar algo del pasado O soltar el ambiente en el que tú vives O sea, hay algo que tú tienes que dejar atrás Básicamente Y aquí con El ocho de bastos O sea, tú puedes ser en el amor también Quizás tú conoces a alguien Que es como la persona de tu sueño Pero para tú estar con esta persona Hay alguien que tiene que ser dejado atrás O sea, hay alguien que tiene que ser dejado atrás O tú tienes que dejar atrás Aunque sea un bagaje emocional O una idea O una fantasía O sea, tienen que renunciar a eso O es la persona esta Sea como sea Tú tienes el ocho de bastos Así que yo veo Que tú vas a estar recibiendo aquí Unos mensajes Intensos, fogosos, apasionados Que te van a estar llegando Como digo Yo veo como algo que ver Con el extranjero O la distancia La lejanía Así que a ti te pueden Llegar unos mensajes aquí De alguien Que vive En otro lugar Puede ser incluso Tal vez que vive Al otro lado del océano O sea, que está al otro lado del mundo Literalmente Pero yo veo Estos mensajitos O sea, a ti te pueden estar contactando Como te digo Varia gente Pero si yo veo mucha comunicación Ahora Tú tienes que tener cuidado aquí Porque tú tienes La luna Así que Hay alguien De esta gente Con la que tú estás interactuando Que no es lo que parece ser ¿Ok? No es lo que parece ser Y se supone Que ese eclipse que hubo Te tuvo que haber Iluminado a ti tu camino O sea, te tuvo que haber mostrado Como realmente es Esa persona ¿Ok? Y ya tú pudiste haberte Desconectado Pero por algún motivo O tú sigues pensando en eso O sea, sigues pensando En el pasado O Esta persona todavía sigue Como en tu entorno O sea Hay algo De De tú tener cuidado Con la gente Que no es lo que parece ser Porque hay como Peligros ocultos O sea Es como si tú solamente Estés viendo La punta del iceberg ¿Ok? Tú solamente Estés viendo La punta del iceberg Que no está viendo Lo que hay debajo De la superficie En cuanto a alguien Se refiere Y eso tú tienes Que tenerlo presente Aquí tú tienes El siete de bastos Quien crea que es Esta persona Te va a contactar Y hay algo Como esta persona Tener una energía Combativa O ser alguien Que tú tengas Que ponerle Límites O sea Es como que Porque esta persona Va a intentar Pasarse De las rayas ¿Ok? Aunque no es un prospecto Romántico tuyo Aunque sea Simplemente Alguien Ahí Familia tuya O vecino tuyo Lo que sea Yo siento que Este es alguien Que va a intentar Pasarse De las rayas O sea Tú te vas a sentir Como atacada O atacado Por esta persona Y tú vas a tener Que poner límites Si hay alguien En la vida tuya Sea quien sea Que no es Buena gente Tú lo vas a ver Y aquí Cuatro de copas Yo te voy ignorando A quien quiera Que sea esta persona O sea Como que tú No No te vas a rebajar Entonces Para recapitular Contigo Básicamente Tú vas a dejar Atrás O algo Falso Alguien falso O tú vas a dejar Atrás el pasado Y vas a ir Hacia el futuro Ok Y esto puede estar Representado Para ti En dos personas Alguien Que es como Medio falso Y alguien Que no lo es O sea Hay algo De tú Desprenderte Desapegarte Desconectarte De lo que ya no te sirve Entonces Tienes aquí Que sueño Que sueño Tan curioso Lo que habla De Tú centrarte Retornar A la realidad Y volver a casa Con esto De Centrarte Y retornar A la realidad Hay una fantasía Aquí Como una ilusión Óptica O alguien Que tiene Como una Máscara O que no es Lo que parece ser Y esta persona Tú la vas A identificar O sea Tú vas a saber Que esta persona Doble cara O lo que sea Y eso Te va Te va a centrar Porque ya tú Sabes en qué pie Que tú estás parada O parado Ya tú sabes Con quién es Que tú estás Lidiando Realmente Y luego hay algo De volver a casa O ir a casa Tú como te dije Tú puedes estar aquí Como en plan De recoger E irte O sea A un lugar Que se sienta Como casa Para ti O una persona Que se sienta Como estar En casa Para ti Pero tienes Que estar En alineamiento Con tu futuro Entonces Eso es todo Para ti Muchísimas gracias Bye bye